Vamos a mandar al rapper hasta la chingada Si es que no puedes soltarme para nada Yo vengo a soltarlo como tú quieres Mi barra, yo soy como el lobby Porque vengo de nada Este rapper llena todo el sentido Dice que puedes soltarlo Pero no tendré mi amigo Hoy día me siento un jefe Mostrando mi estilo Porque si hablamos de la base Este está corrido Y no, no lo va a pillar Este rapper dice que suena real Y a mí no me va a alcanzar Aquí tienes al verdadero campeón nacional Y no, no puedo votar Hoy día voy a sacarte de toda la pista Y la fama mundial Voy a sacarlo Porque yo hice freestyle Te dice no caes victorio Tus problemas son las pistas ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!